El sorteo es correspondiente al Día del Niño. El Día del Niño estuvo acá concentrado la idea de que el chico que traía el dibujito se llevaba un helado gridito, que ya todos los clientes lo conocen y lo desgustan. Durante lo que quedaba del mes, como era el mes del niño, se seguía recibiendo los dibujitos en la urna, que tenían que tener su nombre completo, documento del niño y un teléfono, porque con esto de la pandemia, para no hacer venir a todos los chicos que concursaron, y bueno, hoy se usa así, ¿no es cierto? Así que aquí tenemos los dibujitos. Muy buena cantidad, ¿eh? Bastante cantidad, sí, se portaron bien los chicos. Y bueno, esperamos que el que lo saque va a estar contento seguramente por el premio que es los vasitos Trolls, que es la línea completa de los cuatro vasitos. Y las pulseritas también, y un kilo de helado de gridito, porque como es para el niño, digamos, el papá y la mamá van a tener que comer gridito. No hay otra, no hay otra alternativa. Los agasajados son los más bajitos de la familia. Es para los niños, no para los papás. Bueno, removemos un poquito, sin mirar, así sacamos y les contamos a todos los sancarlinos quién se lleva entonces, cuál es el dibujo, ampliamos bien el plano, para que sepamos quién se lleva entonces este premio y vamos a conocer el afortunado que en esta oportunidad se trata de... Carlos, a ver... Monti, sí, Alejo Monti me parece, si no leo mal. Sí, Alejo Monti. Bien, de calle Primero de Mayo, de San Carlos Centro. Así es. Muy bien. Lo mostramos aquí, Cucurucho dibujó Alejo. Tenía ganas de comer. Tres sabores distintos. Claro, ahí vamos a estar. Y bueno, el gridito tiene el color celeste, el rosa y el amarillo, así que por ahí anduimos. La idea está. Muy bien, bueno, ya puede pasar a retirarlos a partir de mañana aquí en el local. Cuando quieran, en el momento que se entere, lo esperamos acá. Se abre todos los días la grida de 11 hasta 24 de la noche. Todos los días, gracias a Dios, eso también podemos decir, que se amplió un poquito el horario de atención, que estábamos con un poco... que cerrábamos más temprano. Y bueno, ahora se está extendiendo los viernes y los sábados, estamos hasta las 1 de la mañana. Así que para los clientes también, reforzar un poquito el horario, que todavía nos siguen preguntando. Porque bueno, cada comercio, según el rubro, todavía sigue, digamos, teniendo algunos horarios específicos. Nosotros, por suerte, más o menos estamos en la normalidad. ¿Siguen las promociones de siempre? Sí, lo único que, bueno, a partir de hoy hay un pequeño ajuste de precios. No veníamos con aumento desde hace dos meses. Por ahí uno va a otros comercios y estamos remarcando cada rato. La grida dentro de todo trata de mantener. No es todos los meses, cada dos meses más o menos trata. Trabajamos con medios de pago de débito, efectivo y, bueno, el plus pago, billetera Santa Fe, digamos. QR también, el otro, el de mercado pago. Y bueno... Todas alternativas para aliviarle un poquito el bolsillo a la gente. Claro, sí, sí, tal cual. Para que se pueda manejar y adquirir el producto, que hoy en día es un alimento más. Muchas gracias. Gracias, muy amables ustedes y gracias por acercarse, por compartir este sorteo y que anden bien.